Hoy vamos a hacer 10 minutos de meditación. Siéntate en un lugar cómodo, con tu espalda apoyada, con una sonrisa constante en tu cara y con tus manos descansando en tus piernas. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a repetir una palabra positiva, llena de amor, llena de vida, vitalidad que resuene en tu corazón. Pon 10 minutos en tu reloj y solamente enfócate en repetir esta palabra por 10 minutos. Siente la vibración cuando la repites, no pienses en nada, solamente repítela y repítela. Listo, vamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete a su parte! Inhala. Exhala. Abre tus ojitos. últimamente. Siente los efectos de la meditación después de diez minutos. siente tu cuerpo, siente la claridad mental muchas gracias por hacer esta meditación juntos y nos vemos mañana con más meditación que tengas un hermoso día, chao